muy buenas a todos infinitos e infinitas bienvenidos a un nuevo directo y bueno aquí estamos de nuevo a disfrutar de lo que más nos gusta la detección metánica con este pepinaco detector de metales la bestia la bestia del minelas manticor que bueno es brutal sencillamente espectacular venga vamos a comenzar la detección aquí está aquí administrar y listo confirmar venga pues ya estamos y nada muchísimas gracias e criss por tu apoyo siempre incondicional te lo agradezco muchísimo y venga comenzamos la detección nueva detección en playa os voy a mostrar bueno por lo más curioso muy buenas alí lo más curioso que encontrado hasta el momento que está un ratito conectado en youtube y mirar esto lo que encontrado yo creo que nos va a traer mucha suerte este año nuevo detector de metales cerradura de la suerte bueno pues qué más le podemos pedir a la vida buenas suricata bienvenida de nuevo a un directo de detección infinita y nada la herradura de la suerte hemos comenzado y bien bastante bien no es que hayamos sacado demasiadas cosas pero bueno siempre alegra mucho sacar algo nuevo diferente la verdad que gusta mucho que no sea siempre lo mismo no tiene por qué ser objetos de valor ni moneda siempre pueden ser otras cosas que también nos llaman la atención y venga vamos a ver si tenemos suerte tenemos alguna señal en el en el directo de hoy en en tiktok y vamos con esos likes con esos likes esas interacciones a compartir el directo señal cerrosa vamos a sacarla porque está muy superficial siempre que está superficial pues bueno lo sacamos que no nos cuesta nada hola sergio hola alí bienvenida detección infinita aquí una monedita de un céntimo y ya veis como nada nos la canta el manticor que no no las hace mucho caso a estas monedas mejor porque nos puede pegar un lumbago agachándose a por una moneda de monedas venga pues la guardamos la moneda seguimos a ver si tenemos alguna señal más conductiva que hoy no hemos tenido muchas muchas señales conductivas y mola mucho es mola mucho cuando son señales ya de 70 para arriba buenas sergio vamos al lío buenas antonio qué tal estás compañero bueno pues hemos estado antonio un ratito en en youtube no olvidéis uniros a ese grupo de telegram por el cual notifico todos 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 los directos todo lo que se acontece en detección infinita y podéis encontrarme como detección infinita en telegram venga vamos despacito vamos con esta otra la traza alargada eh fijaros qué forma nos hacen en la pantalla saludo de chile un saludo álvaro vamos al lío ya estamos aquí y venimos de youtube gracias cami blanc coruña muchísimas gracias ahí está venga vamos con con esta con esta otra señal salió suena no sé suena rarilla suena rarilla suena cerroso si la encuentro por aquí y esto es 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 otra moneda gracias crisis muchísimas gracias bueno estás un poco más gorda de cinco céntimos vamos subiendo la escala hemos pasado de moneda de un céntimo a cinco céntimos está bastante bien y bueno todo lo que sea sumar siempre es positivo así que mientras vayan saliendo cositas aunque sean monedas de céntimos pues bueno siempre siempre nos alegra mucho gracias muchísimas gracias estamos con las monedas de cinco céntimos bueno pues es lo que hay cami blanc ya saldrán cosas mejores cuando insistes 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 al final pues por a o por b pues la cosa tiene que cambiar no a ver si sale de dos euros ojalá esas son las que más me gustan cami blanc las de dos euros son muy buenas monedas mejor oro no pues hombre estaría genial que saliera ahora pero no es nada fácil tengo que meter muchas horas para poder encontrar algo de de oro y bueno las condiciones tienen que ser las adecuadas venga vamos con esos likes ya mil likes muchísimas gracias esas interacciones a darlo todo en todos los directos hacemos destacar siempre como hacemos aquí en detección infinita que tenemos la mejor comunidad de todas las redes sociales o lo agradezco muchísimo siempre el apoyo que me dais muchísimas gracias me alegro mucho de que por fin tengas el nuevo detector a disfrutarlo gracias suricata ya llevo con él pues igual dos dos semanitas un poco más y bueno estoy suricata estoy encantado es pero encantado con él que pasa nenes mucha señal cerrosa es mucha que lo más caro que has encontrado un poco pesado pero soy majo también los nombres que ponéis a veces son la caña y pues lo mejor que encontrado o sea lo más caro el oro no sé cualquier pieza de joyería cuanto más pesa por más caro es que detectores adri es un minelad manticor el nuevo detector de minelad que ahora mismo en españa pues hay unos poquitos cuatro o cinco detectores hay muy poquitos buenas paul y buenas tardes bienvenida detección infinita y venga ahí vamos con esos likes esas interacciones vamos a animar todos los directos vamos a tener días muy buenos vamos a tener días muy malos pero bueno simplemente reflejo la realidad siempre que lo más importante crear un contenido real y bueno pues ya veis lo que es no la la detección hay días que son increíblemente buenos no paramos de escarbar como topos estamos ahí todo el día en el suelo y otras veces pues paseamos más pero así es por dónde vives soy de cantabria de españa buenas tardes crack buenas tardes álvaro hola isma hola me llamo aitana hola aitana bienvenida detección infinita y bueno recordar también a todos los que vais entrando que tengo canal de youtube que también conecto todos los días en mi canal de youtube un ratito en tiktok otro ratito en youtube y esos agujeros agujeritos en la arena agujeritos me imagino que digan las pisadas porque no hay más agujeros en la arena jenny que sale el busca metales de precio pues gusti depende lo que te quieras gastar pero desde unos 200 euros para playa a 250 más o menos en adelante lo que quieras hola ismael así es son piedras cielo gracias alberto hola soy nueva suscriptora pues muchísimas gracias mari estamos encantados de tenerte aquí en la comunidad de detección infinita muchísimas gracias si estos son piedras no son agujeros son piedritas ¿de dónde eres eddy cositas soy de cantabria de españa hola music ah vale gracias bueno puede claro puede hacer el efecto por la cámara de que son agujeritos claro se ven dos dimensiones y bueno pues no se tiene esa percepción que lo mejor que has encontrado gastón lo mejor que he encontrado es el oro lo que más me gusta yo creo que a mí a todos los detectoristas ¿cuánto tiempo llevas haciendo eso? llevo desde 2017 un poco pesado la verdad que me hace me hace gracia eh tu nombre un poco pesado pero soy majo ahí estamos con un par hola buenos días buenos días Elizabeth nos volvemos a encontrar buenas pana Miguel bienvenido a detección infinita compañero venga vamos a ver si tenemos alguna señal a ver si tenemos hoy algún hallazgo bonito diferente ayer hemos encontrado bueno por lo más curioso un pendiente que no es muy habitual encontrar joyería hola soy Ester una de las hijas de José María de San Vicente del Monte pues muchísimas gracias Ester por entrar al directo te mando un saludo para ti y para tu padre para tu madre para todos vosotros para la tierruca Nel Parrado 99 oro oro dice Cris eh oro en piedras en la playa oro en piedras en la playa gastón ¿cómo se saca la licencia? no necesita licencia José María por lo menos a José Jiménez por lo menos aquí en Cantabria hola Nerea saludos de Perú siempre veo tus likes gracias Eric muchísimas gracias ¿qué es lo máximo que te has encontrado? el oro o alguna pieza de oro saludos de Perú ya lo he leído si has encontrado alguna moneda ¿de qué año la has encontrado? o sea la más vieja pues Meli he encontrado varias macuquinas que son monedas que venían de de las Américas de Uruguay de México y bueno pues es así lo más curioso antiguo que he encontrado de monedas y de plata que son una auténtica pasada tenéis los vídeos en mi cuenta de YouTube de esos hallazgos esos momentos y bueno siempre es espectacular ¿no? poder encontrar algo así si ya ya es que pensaba que no aparecería en likes bueno está bastante fría la playa pero nunca se sabe qué es lo que puede Sari ¿puedes enseñar la cara? sí luego al final del directo enseño la cara lo que sí os puedo enseñar es un hallazgo que he tenido en el directo de YouTube hace un poquito a ver qué os parece y bueno para los que sois supersticiosos mirad mirad lo que he encontrado una herradura la herradura de la suerte yo creo que este es nuestro año el año de detección infinita que estamos creciendo una barbaridad hace últimamente ya andamos en los 30.000 seguidores al mes en YouTube todos los meses aquí en TikTok estamos prácticamente en los 300.000 y bueno es increíble el apoyo que que me dais siempre todos vosotros en Instagram ya estamos en los 100.000 seguidores y en Facebook casi en los 50.000 increíble increíble de verdad ¿cómo te llamas? Sofiuca me llamo Sergio ¿qué son esos puntos? María son piedras estos puntos son piedras ¿encuentras cosas muy a menudo? depende depende de la época hay rachas que encuentras menos cosas y hay rachas bueno pues que son mejores y son mucho más productivas señal ferrosa completamente y tampoco es que está en las condiciones muy buenas de la playa pero ya sabéis que a mí me gusta mucho hacer esto vamos con eso a ver gracias Adal muchísimas gracias muchas gracias de verdad por esa rosita muchísimas gracias a ver ahora sigo leyendo comentarios bueno espera que no se me escapen saludo de Puerto Rico un saludo Axel buenas tardes San José vas a diferentes playas claro que sí Elizabeth ¿estás en otra playa diferente a la de ayer? sí Camibran esta no tiene piedra como la otra esta es todo todo arena venga que lo tenemos fuera ¿cuánto vale una balear? me imagino que será ¿cuánto vale una macuquina? pues no tengo ni idea yo las llevo al ayuntamiento y allí quedan depositadas y venga ahí está una moneda de 5 céntimos no olvidéis seguirme también en mi canal de YouTube que hacemos también directos prácticamente todos los días ¿cuánto vale ese detector pirulo? este vale 2000 euros ¿has encontrado algo? sí lo estás viendo que estamos encontrando cosas ¿qué eran esos puntos? hola gato pues para un chicle bueno ni para eso no sé cuánto costará un chicle ya pero como está en la vida con 5 céntimos no sé si compraremos un chicle las moneditas de 5 céntimos hoy te persiguen pues debe ser que por la densidad estamos accediendo a ellas y no estamos accediendo por ejemplo a las de 10 céntimos las de 1 euro debe ser que al ser más densas pues están un poco más profundas y no llegamos a ellas ¿a qué profundidad detecta esa máquina? José pues yo diría que en tamaño moneda en torno a los 60 60 centímetros diría ¿qué hay manín? muy buenas Jacob qué bendición gracias pana ¿qué te parece el Quest X5? bueno Adri no es una marca que especialmente me guste para playa hago mucha playa seguramente en el campo pues bueno lo puedas utilizar sin problema pero no no son detectores que me gusten Adri no quiero decir que sean malos en el campo por ejemplo pero es que están muy limitados comparado con otras marcas que hay XP por ejemplo en campo que es muy bestia es muy bueno Garrett Minelab Noska también va muy bien en campo pero pues no sé yo diría que es la marca después de todas las marcas por decirlo así y la que estaba afuera Sergio la que estaba afuera Sergio no sé a qué te refieres Chris gracias pana por compartir el directo hola el otro día vi que en la playa en el agua buscaban a 30 centímetros de profundidad pues no sé qué detector de metales llevarían Maxi bueno adiós que voy a almorzar que te vaya bien encuentres muchas cosas pues gracias un poco pesado pero soy majo muchísimas gracias encuentras más sobre la playa o vas a ríos y te metes y entras más cosas o sea encuentras más cosas ahí Elizabeth donde más objetos suelo encontrar es aquí en la playa sobre todo en verano cuando ha rascado el mar es cuando más encuentro te saludo desde España en el Parrado muchísimas gracias compañero saludo a Argentina gracias pana Miguel tiene más detectores de metales gato sí tengo un mini las banquillas 540 también que es lo más valioso que te has encontrado el oro equinos para siempre Eugenio es un maquinón el equinos me encanta hacía tiempo que no te vi en directo ¿qué ha pasado? Sticker bueno he estado que no que no he podido crear contenido porque era un desierto esto Sticker esa es la realidad esa es la realidad ¿en qué playa estás hoy? Search en una de Cantabria saludo de México un saludo estrellita pues compré uno de 35 euros en Aliexpress sin marca chino y si quieres te mando lo que he sacado pues oles Jesús me alegro mucho por ti enhorabuena pero me imagino que capo en playa en lo mojado es otro cantar el que lo lea muchísimas gracias bienvenido de nuevo a detección infinita a ver buenas tardes el detector simple es muy bueno la conoces bien yo es un detector trombo que no me compraría porque suena un poco como a gallina no me gusta como suena la gente que he conocido que en su momento lo compraron lo acabaron quitando muy rápido porque no les gustó su rendimiento y bueno pues trombo a mi sencillamente no me gusta no digo que sea mal detector para campo pero no me gusta luego es un detector que lo han estado vendiendo como todoterreno cuando no es un todoterreno real partiendo de que es multifrecuencia hola Junior saludo de Venezuela un saludo compañero en campo eso es cierto es que no no es un detector para playa Jesús no sé cómo te irá en campo pero es que lo venden como un detector todoterreno para playa y es que es monofrecuencia o sea no puede ser todoterreno en la vida saludos de la provincia de Almería un saludo genio saludos desde Ibiza un saludo gato está apagado está encendido cara te voy a decir cara por no llamarte cara de está tapa en la pantalla gracias a Lee está un poco seca hoy la playa sumergible me imagino Eugenio que dirás el 800 ¿no? ¿en verano cuántos euros puedes sacar? Adri pues depende del día hay días que son muy buenos hay días que no son tan buenos pero más o menos sobre unos 20 euros diarios vaya crack gracias Arnaú parece que se ha enfriado la playa bueno veo que voy a tener que ir retirándome porque veo una cortina de agua venir muy a lo lejos va a tardar unos 10 minutos en llegar aquí lo tengo bastante controlado lo del tema del tiempo así que venga vamos a aprovechar estos 10 minutos vamos a interactuar a tope vamos con esos tap tap a la pantallita y bueno por lo menos aprovechar lo que lo que podamos ¿no? no sé detectores de metales pero me compraría uno para encontrar un tesoro como vos gracias Ezequiel y nada cualquiera de vosotros que tengáis alguna duda sobre detectores de metales o queréis comprar uno aquí en España pues bueno podéis mandarme un privado por Instagram y ya sabéis que siempre contesto siempre contesto todos los mensajes chao gracias para Miguel ¿qué detector me recomienda precio-calidad? es solo para pasar el rato nada profesional pues Esteban lo más barato económico y que vaya de 10 el Minelab Bankies 340 no sé si estás en España o en el extranjero y aquí en España anda por los 250 o 260 euros Pirulo privado privado por Instagram mandarme un privado arroba detección infinita y os contesto por ahí encantado a todos ¿dónde estás Anabel? estoy en Cantabria ok gracias de nada Pirulo venga vamos con esta a ver señal de 53 vamos a ver a qué profundidad está a ver si la conseguimos sacar yo una vez encontré una tele madre mía con el detector venga vamos a ver si la encontramos salió fijaros la ID como nos marca ahí centradito que guay está esto del mapeo en 2D que nos da mucha información sobre el objeto y a ver qué tenemos por aquí ¿dónde estás? aquí aquí lo he tocado y tenemos una moneda una moneda de 10 10 céntimos bueno ya veis por dónde anda la ID en torno a 57 más o menos y ahí está monedita de 10 céntimos que bueno siempre alegra todo lo que sea encontrar monedas de euro la verdad que alegra bastante hola buenas y el pinpointer que llevas que vale Pirulo este vale 130 euros es un XP Mi 4 y la verdad que a mí para mí para mi gusto es el mejor pinpointer que hay porque le cargas una vez trae batería interna y te dura meses te dura muchos meses la batería a mí me dura unos 3 meses y eso que yo hago mucha detección pero dura bastante viene el agua viene el agua a lo lejos va subiendo a ver por aquí ya os digo que cualquiera de los que estéis en el directo en España que estéis interesados o desde fuera también os puedo informar en comprar un detector de metales mandarme un privado por Instagram y bueno siempre os atiendo encantado ¿qué onda hermano? saludos desde México y que me cuentas de bueno pues Jesús aquí llegamos detectando ya una hora y media aproximadamente y no es que esté pitando demasiado pero bueno hemos sacado algún objeto todo curioso diferente como una herradura de un caballo hemos sacado algunas moneditas y bueno pues eso la detección carrer 250 dijiste se me cortó lo que dijiste Esteban mándame un privado por Instagram y te informo de todo sin problema y te dije un bankis 340 Esteban que tranquilidad ¿verdad? pasa que hace frío ahora ahora ha salido un aire bastante frío ¿qué precio sería este? Jorge este cuesta 2000 euros en España es la novedad la bestia de Minelab el nuevo detector de metales de Minelab y bueno por eso es tan caro porque es digamos lo más alto de gama para esta finalidad como detectorista aficionado lo más alto que existe ahora mismo en el mundo y bueno ese es su precio 2000 euros ¿un detector de metales para playa cuánto vale más o menos Javier? desde 250 250 euros aproximadamente porque tienes que tener en cuenta Javier que para playa tiene que ser un detector de metales multifrecuencia ¿cuántos años llevas en la detección metálica desde 2017? muy bueno gracias Jorge ¿se necesita licencia o algo para hacer eso o no? la patrona del TikTok no necesita licencia aquí en Cantabria ¿cuál marca? Minelab Javier para playa siempre Minelab multifrecuencia es algo que no tiene muy en cuenta la gente piensa que que ir a detectar es comprar un detector de metales y en la playa no es así necesitas algo específico ¿cuál es tu mejor tesoro? prospecta la paca Chile pues el oro no sé he sacado tantas piezas de oro en la playa que no sabría decirte cuál es el mejor gracias Gato muchísimas gracias cuánta razón gracias Trastigin Aventures muchísimas gracias compañero y bueno llegados a este punto porque veo veo la cortina de agua a lo lejos y no quiero cogerme una mojadura vamos a finalizar el del directo seguiremos haciendo muchos directos a medida que nos lo permita la playa que las condiciones mejoran pues bueno será mucho más entretenido más largos ganas o solo pierdes tiempo y el dinero del trasto lo que gano mucho es en entretenimiento y diversión en eso gano muchísimo y bueno gasto mucho en combustible o sea que la rentabilidad pues es nula volví antes no tenía internet porque me había ido de viaje pero volví muchas gracias Mar nada llegados a este punto estaros atentos a las redes sociales en detección infinita en telegram ponéis detección infinita me encontráis y bueno hay notificos de todo de todos los directos todas las novedades en detección infinita daros las gracias a todos por todo el apoyo que me dais muchísimas gracias felicidades gracias Jorge un saludo Prospect Chile Prospect Paca Chile ay que nombres os ponéis de verdad un saludo y mucha suerte compañero yo tengo el 800 ese detector está filete bueno el 800 también es un muy buen detector así que muchísima suerte en tus salidas que envidia al poder ir a explorar así es muy divertido charles es súper súper divertido en el parrado encontraste he encontrado algunas cositas hoy pero no muchas en el ánimo gracias tras y mucha suerte también compañero y nada ahora si me despido vosotros voy a ir a comer que no he comido estaros atentos en las redes sociales a los vídeos que publico ya os digo que podéis enteraros de todo en detección infinita en telegram que me podéis buscar grupo abierto para que podáis hacer todos y nada muchísimas gracias de verdad os saludo a todos desde Cantabria y nos vemos nos vemos en las próximas aventuras adiós amigos y nos vemos en las próximas aventuras nos vemos en las próximas aventuras y nos vemos en las próximas aventuras